Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto volver a encontrarnos un domingo más para aprender más sobre la Palabra de Dios. ¿Se acuerdan que el domingo pasado estuvimos hablando sobre el libro de Proverbios? Aprendimos que también se lo conoce como el libro de la sabiduría, dijimos que fue escrito por el rey Salomón, que tiene 31 capítulos y muchas otras cosas. Hoy vamos a seguir hablando sobre ese libro maravilloso y en especial vamos a aprender sobre un tipo de persona. ¿Saben cuál es? El necio. Pero antes vamos a orar. Señor, te damos gracias Padre por este nuevo día. Gracias porque nos da la oportunidad de poder estar juntos aprendiendo tu Palabra, conociéndote más. Te pedimos que abras nuestros pensamientos, nuestras mentes, que nos des sabiduría para poder entender lo que nos querés enseñar en este día. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice que el temor al Señor es el principio de la sabiduría y que los necios desprecian esa sabiduría. Ahí podemos ver una diferencia entre el sabio y el necio. El que es verdaderamente sabio le teme al Señor y obedece sus mandamientos. Y ustedes saben que esta enseñanza es tan importante que el mismo Jesús cuando vino acá en la tierra enseñó esto en una parábola. ¿Saben cuál es? Mateo 7, 24 al 27. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación. Y los vientos golpeen contra la casa sobre la roca. No se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, la casa sobre la arena se derrumbará con un gran estruño. ¿Y ustedes cuáles creen que son las características de una persona necia? Es habladora, es chismosa, calumniadora, busca peleas y la lista puede seguir y seguir. En cambio, una persona sabia es prudente, es pacificadora, ayuda a los demás. ¿Y saben cuál es la ventaja que nosotros tenemos? Que gracias a que conocemos la palabra de Dios podemos elegir ser una persona necia o una persona sabia. Así que hoy, aparte de hacer nuestras tareas que van a encontrar acá en el link de abajo, tienen otro desafío, que es seguir leyendo este libro de proverbios y descubrir qué otras características tiene una persona necia, cómo podemos ser cada día más sabios. Y pueden compartir sus respuestas en los comentarios de acá abajo y arrobándonos en nuestras redes sociales en arroba generación josías mqv. Así que espero leer sus respuestas, ver sus videos y nos encontramos en la próxima clase. ¡Chao!